La fe que en ti tenía Yo estaba ciego de no ver que tus afanes No eran por mí porque eras tú quien importaba Sin darte cuenta en tanto tiempo que ha pasado Era por ti, solo por ti, por quien luchaba Y ya no sé en qué voy a hacer porque me duele Me duele tanto por mi lucha y padecer Por la amargura del que sufre porque quiere Con el coraje del que no quiere perder Solo lo siento por los frutos de mis sueños Que con el tiempo se tendrán que marchitar Por culpa tuya que no sabes tener dueño Que no sabes cuánto daño tu sorpresa ha de causar Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya que no sabes tener dueño Por culpa tuya 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 Me engañaste como un niño, te llevaste mi cariño Por culpa tuya Por culpa tuya Embuste, embuste, ya no te quiero más Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya no puedo vivir Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya no puedo vivir Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya no puedo vivir Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya